Para avanzar en la reactivación económica En estos seis meses hemos implementado el plan Compunche Perú 1 Y acabamos de lanzar Compunche Perú 2 En abril último se publicó una norma que aprueba el crédito suplementario Más grande de nuestra historia Por más de 8 mil millones de soles Orientado a implementar medidas para la reactivación de la economía familiar Regional y sectorial Se han asignado para ello más de 50 millones de soles Y 2.600 profesionales de la salud El Ministerio de Salud tiene instrucciones para redoblar los esfuerzos En la lucha contra el dengue Convocando a las autoridades regionales y locales Y a toda la población para enfrentar juntos a esta enfermedad Si hay algo que hace tanta falta en nuestro país Son obras sociales y de infraestructura Que nos permitan avanzar en el cierre de brechas La inversión pública de enero a mayo de este año Llegó alrededor de 14 mil millones de soles El mayor monto ejecutado en los últimos 13 años En el área de salud A través del Plan Nacional de Desembalse Quirúrgico Se ha logrado realizar más de 65 mil operaciones en todo el país La meta para este año es llegar a las 100 mil operaciones Nuestros pacientes no pueden esperar más para atenderse Se han culminado 104 obras de agua y saneamiento Con una inversión total de más de 789 millones de soles En 22 regiones Beneficiando a más de 387 mil ciudadanos En los ámbitos urbano y rural A todos nuestros compatriotas Queremos decirles que no somos triunfalistas Que no cerramos los ojos ante algunas deficiencias Que aún hay mucho por hacer Estamos trabajando incansablemente Limpiando y ordenando la casa Luchando contra la corrupción Y estamos avanzando en ello Y nos invitamos a estar en garantizar Sin niños, los ministres y ministros Son condiciones de Muchan Son condiciones de Mónimo Pero más importante Son condiciones de Mónimo Son condiciones de Mónimo Muchas gracias.